¿Cómo estáis? Muy bien, Carlos. En primer lugar, la verdad que esta noticia de tener al señor Ivesias en el CNI, lo que nos deja claro es que vamos a estar todos bien investigados y, sobre todo, nuestros secretos no van a estar muy seguros, ¿no? Sí, aquí además el problema ya no es solo lo que ocurra de puertas adentro, sino también lo que ocurra en grandes operaciones o lo que ocurra de cara a determinadas alianzas que son totalmente estratégicas para nosotros. O sea, ese organismo, esa comisión delegada, que es la que tiene la capacidad de vigilar e incluso de influir en las líneas maestras, en las grandes directrices de nuestro centro de inteligencia, es muy vigilada y es muy observada, con muchísimo detalle, por parte de Estados Unidos, por parte de Alemania, por parte de Israel, por parte de Reino Unido, por parte de grandes potencias que, evidentemente, si tienen que trasladar la solicitud de colaboración en asuntos de inteligencia máxima que dejen entrever determinados posicionamientos internacionales, pues se lo pensarán muchísimo antes de poner eso en una mesa en la cual está una persona como Pablo Iglesias, que mantiene o ha mantenido, yo no sé, que lo aclare él si lo sigue manteniendo, porque la verdad es que resulta difícil pensar que haya cortado esas relaciones, pero desde luego ha mantenido hasta hace nada contactos, por ejemplo, con la teocracia iraní, es decir, con un régimen dictatorial donde, por ejemplo, pues una de las prácticas que tienen es asesinar a los homosexuales y colgarlos de grúas. Entonces, él ha estado recibiendo dinero y, de hecho, él lo ha declarado en su declaración de ingresos y lo lleva haciendo desde el Europarlamento, desde que fue europarlamentario, incluía una anotación en la que ponía recibo más de 4.000 euros al mes procedentes de Ispante V. ¿Qué es Ispante V? Ispante V es el canal oficial, la televisión oficial del régimen iraní. Y, evidentemente, si es el canal oficial, es el régimen. Si es el régimen, es el gobierno, la administración. Son los ayatoradas. Entonces, él está recibiendo o ha estado recibiendo dinero de Irán. ¿Con Venezuela? Pues tres cuantas partes de lo mismo. Él ha participado en actos en favor de Hugo Chávez, posteriormente en favor de Nicolás Maduro. Él aparece en la lista de personas que ha recibido dinero, directamente a través de la Fundación CEPS, que ha recibido dinero del chavismo. Él ha aparecido, intenta combatir judicialmente y ha perdido la sentencia porque tenía, Carlos. ¿Hola? ¿Por la dictadura? ¿Sí? ¿Me escucháis? Sí, sí. Es que se había ido un momentito el…. Sí. Te escuchamos. Sigue. No, estaba contando que, por ejemplo, él ha perdido en tribunales una reclamación que hizo contra este periódico, contra el periodiario, porque decía que no era cierto que él tuviera una cuenta en Granadinas abierta desde el régimen venezolano y donde le habían ingresado 270.000, y me parece que eran 272.000 dólares. Bueno, la sentencia está ahí del tribunal y dijo que la información era veraz, la del periódico. Entonces, también tiene relación con Venezuela. En estos momentos, la Fiscalía General de Bolivia ha instado ya su declaración, la ha solicitado, porque quiere saber qué ocurría con determinado dinero que salía de Bolivia y que iba camino de o la cúpula o el propio partido de Podemos. En Ecuador, tres cuartas partes de lo mismo, ya se está iniciando una investigación para ver qué ha ocurrido con un posible caso de malversación de fondos públicos en época de Rafael Correa, a través de dos vías, del programa Prometeo y de la Fundación Celag. Que aquí tiene la Fundación Celag como profesor invitado, al cual recurría y que tenía aulas que las daba directamente Pablo Iglesias con Rafael Correa, pues al líder de Podemos y en estos momentos vicepresidente y persona que se va a sentar en esa mesa. O sea, esto es un escándalo sideral. O sea, cualquier persona que le digas que una persona que tiene vínculos con infinidad de países y ninguno de ellos democrático, va a ser una persona que se va a sentar en la comisión delegada, que controla los designos y líneas maestras del Centro Nacional de Inteligencia, se tira de los pelos, porque es imposible de creer, a menos que tengamos la explicación obvia de que el PSOE está totalmente hipotecado a cualquier exigencia de sus aliados y socios. Además, tanto Estados Unidos como la Unión Europea también se está tirando de los pelos, porque estamos metiendo al zorro a cuidar la gallina, ¿no? Esto tiene muy mala solución, porque yo estaba hablando con gente del Partido Socialista y la respuesta que te daban es, no, no, no os preocupéis porque evidentemente vamos a cortar la información que llegan. Bueno, vamos a ver. Uno, esto, habrá que ver si es posible hacerlo porque él reclamará información. Y dos, da lo mismo lo que se haga internamente. Es decir, el cartel, el marchamo que nos van a poner en Estados Unidos es el de país no fiable. El marchamo, el cartel que nos va a poner Israel es el de país no fiable. El marchamo, el cartel que nos van a poner desde Reino Unido, desde cualquier país medianamente serio y normal, va a ser el de país no fiable. Porque nadie se va a fiar de que la información que se debata ahí no pueda acabar en el régimen iraní, en la Venezuela de Maduro, no puede acabar en manos de Evo Morales, no puede acabar en manos de Rafael Correa. Entonces, nadie se va a fiar de nosotros. Y estamos hablando de que al final el gran objetivo de Podemos se va a conseguir. ¿Cuál es el objetivo? Que España deje de estar relacionada con los países que nos pueden evitar que caigamos en las redes del populismo y nos va a ir cerrando esas relaciones internacionales para que no sabramos en canal directamente hacia países que nos van a absorber hacia esas relaciones populistas comunistas. Es decir, el gran objetivo realmente es dar una imagen de que nosotros ya estamos controlados por Podemos. Y con esa imagen Estados Unidos nos meterá determinados avanceles en productos porque no somos fiables. Estados Unidos dejará de enviarnos determinados contratos que afecten a tecnología militar suya. Israel dejará de confiar en nosotros para determinadas reparaciones de material, etcétera. Y nos iremos aislando. Y cuando nos vayamos aislando de los países potentes y democráticos, quedaremos a merced de los países no potentes y no democráticos, que casualmente son las dictaduras que han alimentado a todo el entorno de Podemos. Pues, Carlos, la verdad que la situación es muy complicada, muy delicada, pero seguiremos luchando para intentar, por lo menos, denunciarlo y que la opinión pública lo sepa. Muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos. Recordamos que mañana te vamos a ver aquí en Distrito Televisión, en tu programa Con España Acuestas, a las 22 horas, y además traerás información fresca sobre este tema. Sí, señor. Muchísimas gracias. Ahí estaremos. Ahí te veremos, Carlos.